La movilidad en Bogotá nada que mejora, restricción vehicular todo el día y ahora restricción para el acompañante en las motos. Todo esto puede hacer que tú estés pensando en adquirir una moto usada o una moto nueva. La venta de las motos ha aumentado, pero asimismo la siniestralidad. Enero tuvo el más alto índice de siniestralidad en los últimos cuatro años y muchas de esas personas fueron motociclistas. Así que si tú eres una de esas personas que quiere pasarse del transporte público a la motocicleta, este video es para ti. Curso de iniciación para motociclistas en el RidePro Center Bogotá. ¿Sabías que en enero del 2022 314 personas fallecieron en accidentes de tránsito asociadas con motocicletas? ¿La gran mayoría de ellas pilotos de moto? Estoy seguro de que tú en tu día a día, sea porque utilizas bicicletas, sea porque utilizas Transmilenio, sea porque tienes carro y estás cansado de los trancones, has evaluado la posibilidad de utilizar una motocicleta como tu medio de transporte y que estas cifras te asustan. Así que el día de hoy te vamos a dar algunos ejercicios, algunas herramientas de habilidades básicas que deberías tener a la hora de conducir tu moto, para que así no hagas parte de esta terrible cifra, porque lo ideal es que todos conduzcamos como personas responsables y evitemos los accidentes que en la gran mayoría de los casos son accidentes que hubieran podido ser prevenidos. Para las personas que llevan siguiendo el canal desde hace un buen tiempo, pues saben que nuestro enfoque ha sido más el tema de mecánica y enseñarles tips asociados a la mecánica de las motocicletas. Pero dentro del proceso de crecimiento del canal queremos mostrarles otras facetas del motociclismo, por eso he empezado a tomar cursos, he empezado a capacitarme para mostrarles cosas diferentes. Es por eso que el día de hoy estamos en el Ride Pro Center, un espacio seguro en donde podemos practicar unas habilidades que nos van a ser fundamentales para poder desarrollar una mejor confianza y un mejor manejo defensivo de nuestra motocicleta y así asegurarnos una tranquilidad total al momento de conducir. Y para todo esto pues les voy a presentar a Alfredo, un amigo de hace muchos años, él es la persona encargada del Ride Pro Center y quién mejor que él para que nos cuente qué es este espacio. Así es, un placer nuevamente tenerte aquí en el Ride Pro Center. Muchas gracias. Te has animado a venir a conocernos y te voy a contar todo lo que hacemos aquí, los planes que tenemos. Cuéntame, ¿qué es lo que funciona acá? ¿Cómo funciona esto? Exactamente, aquí lo que queremos es tener el nuevo clúster de las motos, de las dos ruedas, aquí en este Jumbo, en el Ride Pro Center que tenemos hoy en día. Aquí tienen que pasar todas las actividades de la moto, tenemos una pista donde actualmente estamos formando a todos los trabajadores de nuestras empresas aliadas, estamos teniendo cursos de iniciación, cursos de segundo nivel, tenemos prácticas libres, tenemos otras actividades que esto se convierte como un gimnasio de la moto para que la gente venga, por medio de ciertos ejercicios, practique y practique y se hagan mejores pilotos. Y adicional a lo anterior, estamos en este momento próximos a inaugurar un centro de enseñanza, pero el mejor centro de enseñanza automovilística que va a tener Colombia. O sea, van a buscar dar esa capacitación para los pilotos que están queriendo tener habilidades más detalladas, más a fondo en su motocicleta. Básicamente eso es lo que te entiendo. Así es, y el proyecto top que estamos gestionando en este momento es el centro de enseñanza. Como te lo mencionaba y creo que tú ya lo mencionaste, enero fue un mes fatal para los motociclistas. Sí. Una accidentalidad disparada, retenes, persecución por todos lados y eso que se está haciendo actualmente eso no salva vidas. Y si veamos más hacia el fondo de todo esto, los centros de enseñanza no están haciendo bien sus propios de formación porque si estuviera enseñando bien a manejar moto, pues la gente no se estuviera sin instaurando tanto. Entonces nosotros queremos cambiar todo eso. Primero, con nuestros instructores profesionales certificados por RAIPRO que transmitan toda la información, toda nuestra pasión y el conocimiento a los nuevos usuarios de la moto. Segundo, para los motociclistas que están haciendo estos cursos con los mejores elementos de protección personal, airbags, cascos, certificados, botas, todas las de la ley como debe ser. Y tercero, pues la tecnología en vehículos y en las instalaciones que tendremos aquí dentro del RAIPRO Center. Es por eso que RAIPRO nos invitó y estamos aquí el día de hoy. De entrada nos han suministrado un chaleco airbag, nos suministraron motocicleta, me dieron rodilleras, obviamente yo puse mis botas, pero todo esto con el fin de mostrarnos un poquitico de lo que normalmente ocurre aquí en el RAIPRO Center. Bueno Alfredo, cuéntanos cuáles son los ejercicios que tú consideras más importantes o básicos que todo motociclista debería saber hacer antes de empezar a utilizar su moto en el día a día. Claro que sí Eduardo, mira lo más importante es conocer los mandos de la moto, conocer que este es el freno, que este es el clutch, el freno de pedal, conocer la anatomía por decirlo así, las partes de la moto es fundamental. Después vamos a un control de peso sobre la moto que yo la pueda tener en línea recta, darle la vuelta a la moto controlándole yo su propio peso y que no se me caiga, eso me ayuda bastante. Después ya vamos a arrancar en línea recta, después practicamos con cambios de marcha, es decir pasar de primera a segunda y devolvernos de segunda a primera para frenar un poquito con caja, después hacemos cambio de dirección a media y baja velocidad del zig zag que llaman, ejercicios de frenado de emergencia que es fundamental que lo aprendan, evasión de obstáculo y por último hacemos el ejercicio de los ochos. Bueno y recuerden que todos los ejercicios que les mencionaba anteriormente deben realizarse idealmente en un escenario controlado como en el que estamos el día de hoy y adicional tienen que tener toda la indumentaria, todos los elementos de protección puestos y recuerden siempre la palabra certificados, todos los elementos de protección personal. Entonces Eduard te invito a que hagamos la lista de ejercicios que te dije que teníamos en el menú hoy. Vamos a hacerlos entonces, me perdonan si de pronto me den un poquito buñuelo, yo llevo manejando mucho tiempo moto pero pues hay ejercicios que de pronto no he desarrollado muy bien antes, así que entonces les pido que por favor no me van a coger en las redes sociales en los comentarios a decir, no pues ese man no sabe manejar moto, a ver por eso estoy aquí porque estoy aprendiendo, porque ese es el objetivo también, reforzar cosas que de pronto hoy me cuestan trabajo, girar a la derecha para mí es durísimo, me queda mucho mucho trabajo entonces no me van a criticar, no me van a dar palo con eso por favor. Bueno Eduard, ahora vamos a hacer a continuación el primer ejercicio, ya tú sabes cuáles son los mandos de las motos, ahora vamos a hacer la práctica del carreteo, llevar la moto de un punto A a un punto B, listo, caminando al lado de la moto, eso esto nos va a ayudar para que tengamos un control pleno de la moto cuando la moto está apagada, cuando estamos haciendo movimientos, ubicando la moto en el parqueadero, ubicándola para salir, nos da así bastante confianza y podemos saber cómo lidiar con el peso de ella, que eso es fundamental, conocer qué pasa si te va más de un lado para el otro y conocer qué tienes que hacer para controlarla. Ahora vamos a la moto y el segundo ejercicio que vamos a hacer acá es una prueba de control de la moto, aquí lo que quiero es que te inventes la trazada que quieras de llegar aquí, te des una vuelta por las franjas verdes y vuelvas a llegar acá, pero lo ideal es que no toques ninguna de las líneas blancas y no hagas ningún paso sobre los dibujos verdes de la pista. Listo, este es un ejercicio a baja velocidad que requiere bastante control y manejo de la moto. Con este ejercicio lo que queremos es que el nuevo usuario de la moto se familiarice y ya una vez teniendo el control del peso de su moto y sabiendo esas nociones de peso, pueda jugar con ella y pueda llevarla sin dificultad de un punto A a un punto B. La moto a baja velocidad es mucho más complicado que maniobrarla alta, esas maniobras son bien complejas porque requieren que tengas buen equilibrio y conozcas y puedas lidiar muy bien con el peso de la moto, lo controles muy bien cuando se te va para la derecha, para la izquierda y puedas corregir a muy buen tiempo. Ahí vemos a Eduard, Eduard está aplicando una técnica de off-road más que todo para este ejercicio, él va parado sobre los posapiés y de pronto él se siente más seguro así, le da más seguridad, más confianza y por eso él lo está haciendo de esa forma. Nosotros cuando hacemos iniciación, los participantes lo realizan, realizan el ejercicio sentados sobre el sillín de la moto. Complejo, es bien complejo hacer este ejercicio. La moto tiende a irse y andar despacio requiere mucha habilidad, es cuando es más difícil controlar la moto realmente, ir despacio así que me perdonan que pasé por todas las líneas verdes. Pero bueno, aquí esto tiene su truquito también para lograrlo hacer, ¿no? Esto es un juego también de clutch, aceleración y freno trasero. Si usas esas variables al mismo tiempo te das cuenta que va a ser mucho más fácil hacer todo el trazado con las indicaciones que te di inicialmente. Listo Beber, ejercicio número 3. Cambio de dirección a media y baja velocidad o el tradicional zig zag. Arranca. En este ejercicio tenemos que inclinar la moto a la derecha y a la izquierda y pasar los conos sin tocarlo. Lo más importante de este ejercicio es mantener una buena fluidez con tu moto y hacerlo en la técnica correcta. Jamás bajo ninguna circunstancia cuando tu moto esté ligeramente inclinada debes utilizar el freno delantero. Pero únicamente, si debes corregir velocidad para poder hacer la trazada indicada, debes apoyarte en el freno trasero. Son situaciones que te puedes encontrar en la ciudad, en la carretera y aquí, mediante la práctica y la repetición de estos ejercicios, desarrollas la habilidad y la seguridad para poderlos sortear cuando te toque enfrentarte a alguno de ellos. Bien, es mucho más sencillo que esto, ya hay un poquito más de distancia, la verdad es que me pareció complejo, pero esto es mucho más sencillo, más fácil de ejecutar. Claro, aquí la fluidez es fundamental, ¿no? Sí. La moto y tú. La moto ya es un poquito más, es más sencillo de llevarla, es mucho más fácil. Exactamente, la moto y tú tienen que ser uno, ir con bastante fluidez, la tensión es algo que hay que tener bastante en cuenta aquí. Si tú vas con tensionado, esa misma tensión tú se la transmites al timón y a los manos de la moto. Entonces la moto se va a sentir como Robocop, pues cruzando y no va a mantener, no va a desarrollar esa fluidez que necesitamos en este ejercicio. Listo, Eber, ahora vamos a hacer la frenada de emergencia. Ya te diste cuenta, cualquiera acelera la moto, ¿no? Pero tener la precisión y destreza para detenerla en un espacio indicado es lo más complicado que hay y requiere una técnica adecuada y bastante práctica. Entonces quiero que desarrolles velocidad desde aquí hasta donde están empezando los conos. Apenas la llanta delantera pasa el primer cono, debes oprimir ambos frenos, trasero y delantero, la moto lo más recta posible, mira hacia el horizonte y sabes que el freno delantero es de arma de doble filo, ¿no? Te puede salvar la vida o te puede meter los peores problemas. Te meten los peores problemas cuando se bloquea la llanta delantera. Esto se bloquea cuando tú abusas un poco más de lo que debes del freno delantero y la llanta se destaca, por decirlo así, se queda bloqueada completamente y ahí sí o sí llega la caída. Llega la caída. Entonces es la principal recomendación para este ejercicio. Listo. Está hacia el horizonte y la moto lo más recta posible. Él tiene que detenerse en los cuatro metros que tenemos allá destinados y está desarrollando una velocidad de 25 kilómetros por hora. Lo ideal es que él se detenga. En los últimos conos no puede sobrepasarse. Si se sobrepasa, ahí ya impactó el objetivo, ahí ya está el accidente. Entonces la repetición y la repetición de estos ejercicios hacen que el piloto desarrolle una destreza acertada para que cuando le toque enfrentarse a esta situación de peligro en la calle o en la ciudad, sepa cómo desenvolverse y sortear el obstáculo sin ninguna dificultad. ¿Qué tal te sentiste, Edward? ¿Qué sensaciones te transmitió el ejercicio? Todo muy bien con tener la moto, controlarla, frenar de manera segura. Hay que tantear bien qué tanto freno delantero se pone porque ya con un poquitico más que se le vaya a uno de fuerza, la llanta delantera se puede patinar y eso es una caída segura. Hay que jugar bien con administrar los dos, poner bien ambos y poder llegar a ese punto intermedio en donde la tienes controlada. Exactamente y lo que Edward dice tiene toda la razón. Es fundamental que todos los usuarios de moto conozcan su capacidad de frenado como pilotos y conozcan qué tanto frena su moto. Te pregunto, ¿cuál es la velocidad máxima que tú has alcanzado, Edward? ¿De pronto entocan si para fuego o qué? ¿Dónde? No. ¿Dónde habrá sido pero segurísimo? En una recta 145 en la 800 es como lo más que he subido. Y si te pregunto por ese momento, ¿te acuerdas qué día? ¿Tienes el momento grabado en tu cerebro y te lo garantizo? ¿Estaba lloviendo o estaba siendo sol? No, estaba un día perfectamente tranquilo, sol, iba por una recta entre Ambalema y... No, no recuerdo exactamente el lugar. Bueno, pero tienes el momento grabado en tu cabeza. Sí. 144 kilómetros por hora me dices, ¿sí? 145 más o menos. 145. Ok, y si a esa velocidad se te atraviesa un perro, un peatón, lo que sea, te pregunto, ¿cuánto espacio crees que necesites para detener tu moto a esa velocidad? Yo he comprado unos 200 metros. Sí, ¿sí ves? Es como que crees, pero no hay una certeza. Entonces, por eso es que te digo que es fundamental que todos sepamos, hagamos estos ejercicios y sepamos y conozcamos cuál es la capacidad de freno de mi moto para que si yo voy a andar o voy a hacer ese experimento, a ver a qué velocidad voy a andar, voy a desarrollar, pues sepa que necesito cierto espacio para poder reaccionar y detener mi moto y no impactar el objetivo. Bueno, y aquí estamos en el último ejercicio, Ebar, la prueba de los ochos. Esos son giros cerrados en ambas direcciones, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿No entendió que tú tienes dificultades hacia un lado, no? Sí, hacia la derecha, me cuesta mucho trabajo. La derecha me cuesta mucho trabajo. Y ni pregunto por qué, porque ese por qué dolió, ¿sí o no? Me dolió muchísimo, porque fue una fractura que mucha gente sabe qué fue lo que pasó. Exacto, entonces es realizar esos ejercicios también y practicar y practicar, te va a ayudar a vencer tus miedos y a coger más seguridad hacia el lado que tiene mayor dificultad. Yo voy a ayudar, indicaciones importantes, aquí únicamente agarrarme bien los mandos, completamente, o sea, sin los dos dedos en el freno, únicamente vamos a usar el freno trasero en caso que quieras reducir la velocidad y la proyección de la mirada, ¿no? Quiero que cuando empieces, estés enfocado en este cono y apenas estés saliendo este primer ocho, ya la mirada tiene que ser proyectada al siguiente cono. ¿Listo? Perfecto, dale. Eso, mirada en este cono. Perfecto, saliendo la curva, mirada al siguiente cono. Eso, muy bien. Listo, la mirada al siguiente cono. Eso, ahí, contrólala. Este ejercicio a Edward le está ayudando, primero, a resolver sus problemas que tenía hacia el lado derecho, si no estoy mal. Uy, hacia el lado derecho. Esto toca repetición de la repetidera, hacerlo varias pasadas, para que el piloto vuelva a agarrar la seguridad y la confianza sobre el lado que tiene falencias. Y adicional a esto, le da un control pleno sobre la moto cuando está ligeramente inclinada. Hay una técnica adecuada y la técnica es hacer los giros, proyectar la mirada en contra del cono que está puesto en el piso. Es decir, apenas Edward estalla, que me lo está grabando Fernández en este momento, ya tiene que estar mirando el cono donde yo estoy. Y si proyecta esa mirada, va a poder hacer su trazada perfecta y no va a tener que tocar las franjas verdes ni las líneas blancas de la pista. La derecha. Ir a la derecha es muy complicado. Varias veces estuve tentado. Hacia la izquierda puedo mantener la velocidad constante, pero hacia la derecha, se me va, se me va, se me va. Entonces el juego de acelerador con embrague. Sabía que tenías todas las razones al decirme no tocar el freno delantero. Claro. Al tocarlo implicaba frenar la delantera y ¡pum! Pero sí, claro, y claro que clave que tus seguidores lo tengan presente. Cuando la moto está ligeramente inclinada y a esta velocidad, si ustedes oprimen el delantero va a ser demasiado agresivo ese frenado y la llanta va a tender a bloquearse y va a hacer que la llanta se caiga inmediatamente. Entonces sí, no, me cuesta mucho trabajo tirar la derecha. Este es un ejercicio que sé que tengo que hacer más seguida, así que por acá nos estaremos viendo con mi moto porque me cuesta trabajo. Siento mucha inseguridad girar hacia la derecha, a la izquierda fluida. Claro. No, por eso toca repetir y repetir hasta que cojas la seguridad nuevamente y se te vuelve al lado derecho tan fuerte como tienes el izquierdo. Uy, Alfredo. ¿Qué tal te fue, Eduardo? Muy chévere. Fueron, pues esto es realmente un abre bocas de lo que es el curso realmente, el curso completo. Me pareció muy interesante, así que porfa invita a los seguidores del canal cómo pueden venir, cómo pueden acceder al contenido que ustedes tienen. De una vez les aclaro, esto fue solo el abre boca, son cinco ejercicios de muchos que aquí pueden desarrollar. Y es todo el día. Así es. Exactamente. O sea, Alfredo, cuéntanos, ¿cómo pueden contactar a las personas contigo? Danos toda esa información. Bueno, primero, pues muy fácil, síganos en las redes sociales, RAI Pro Colombia, ahí usualmente estamos publicando los cronogramas en pista que tenemos. También pueden inscribirnos a este número de WhatsApp que el amigo de la cámara nos lo pondrá y se comunican ahí con nosotros e inmediatamente les respondemos y les confirmamos cuál es la disponibilidad de pista y cuáles son los días que tenemos cursos de iniciación o de segundo nivel. Porque también nos pasa mucho que vienen personas a hacer el curso de iniciación y hay otras que ya tienen licencia, tienen moto, tienen todo, pero quieren tener mayor seguridad, quieren incrementar su nivel de seguridad con su moto. A todas las personas que están viendo esto, también los invito a que se peguen la pasadita por el canal de YouTube de RAI Pro. Ahí también hay un video en donde yo hice unos ejercicios diferentes a estos, unos ejercicios avanzados. Y aunque yo llevo 8 o 9 años manejando moto, cada cosa que sirva para aprender nos va a reforzar muchísimo el conocimiento que tenemos. Siempre tenemos que ser humildes con el tema porque no nos la sabemos todas y cada cosa que aprendamos nos va a apoyar, nos va a dar fortalezas, nos va a dar seguridad en situaciones o en cosas que se puedan presentar. Así que nada de lo que se aprende en un espacio como este está de más, por el contrario les va a reforzar, les va a dar más habilidades. Y muy importante, esto va a sonar a regaño, pero es la realidad. La gran mayoría de los accidentes son responsabilidad del piloto. Unas llantas en mal estado, una moto que no está en las condiciones mecánicas adecuadas, pues van a ser una responsabilidad directa de un posible accidente. Así que es tu responsabilidad tener tu moto en perfectas condiciones. Adquirir las habilidades para conducirla también son tu responsabilidad. Así que eso es algo que tienes que tener presente. No puedes querer culpar a otros por cosas que son completamente tuyas, que están en tus manos. Así que yo los invito a que no solo se vean este video, vean otros videos que tenemos en el canal donde les enseñamos a mantener su motocicleta en buenas condiciones, sino que también puedan seguir a RidePro en otros videos que ellos han ido desarrollando para generar cultura, para generar habilidades que van a ser muy importantes en tu conducción del día a día. Y no solo termina ahí, también tienes que tener unos buenos elementos de protección personal, tu casco, tu chaqueta, tus guantes, tus botas, rodilleras, ya que todo esto va a ayudar a proteger tu vida. Además, también los invito a que sigan pendientes de nuestro canal, porque vamos a seguir desarrollando más contenido junto con RidePro en el autódromo de Tocanticipa, aquí en estas instalaciones que muy amablemente nos han facilitado. Así que no se pierdan ese contenido. Y bueno amigos, no siendo más por el día de hoy, me despido, ya va a empezar a llover. Así que gracias por estar aquí. Recuerden, el conocimiento es de todos. Si les gustó este video, compartanlo, denle click en la campanita, suscríbanse, péguense la pasadita por el canal de RidePro, y nos vemos para la próxima. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!